Desde que yo nací, se bailaba salsa Digan lo que digan, lo mío es salsa ¡Oh oh! Ahí llegaron los trillizos, ten cuidado Saludos mi gente, esta noche les traigo otro video de salsa con swing Pero antes de eso, quiero que estos dos caballeros le digan algo Oye brother, ¿cuál es el nombre tuyo otra vez? ¿Cómo va a ser? Ya sé tu olvidó el nombre de nosotros Es que ustedes se parecen igual, los dos tienen cara de retardados los dos Bueno mi gente, sin más preámbulos Les presento Boricua Legends, una orquesta que tiene mucho swing Y gracias por siempre apoyar nuestra música y la música en viva Y como decía el gran Héctor Labo, los quiero de gratis Gracias Y como a mí me tocan los números del más allá Pues en homenaje a Pellín, esto es... El más allá para más acá Seguro Hay una chiquita muy bonita que está cantando conquistando el aplauso popular Todo el que le mira la botita se le agua de una forma que no la pueda aguantar Y mira la aquelita como va, tiene pimienta en verdad Y al que no le gusta se le da, como si fuera nada Pero que mira la aquelita como va, tiene pimienta en verdad Y al que no le gusta se le da, como si fuera nada ¡Arre, arre! ¡Corille! Arrebatadora, adora, conmigo vas a acabar Arrebatadora, adora, vente con Chew y a bailar ahora mamota Arrebatadora, adora, conmigo vas a acabar Con tu cuerpo y movimiento, feliz y dichoso me siento Arrebatadora, adora, conmigo vas a acabar Conmigo vas a acabar Y si no, te digo que me vas a arrebatar Arrebatadora, adora, conmigo vas a acabar Con más salsa que te cae Para que bailar, para que bailar ahora mamota, arrebatadora, adora, conmigo vas a acabar Y yo no sé lo que me pasa Y yo no sé lo que me pasa, pero esa mulata mira, que me la llevo pa' casa Arrebatadora, adora, conmigo vas a acabar Arre, 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 arriba, derecha y mujer Arrebatadora, dora, conmigo vas a acabar Con tu cuerpo en movimiento, mamota que feliz y dichoso que yo me siento Arrebatadora, dora, conmigo vas a acabar Y yo no sé qué va a pasar, arrebatadora, conmigo tú vas a acabar Arrebatadora, dora, conmigo vas a acabar Conmigo tú vas a acabar, pero mamota antes de eso, pues vamos a bailar Arrebatadora, dora, conmigo vas a acabar Aguarachara, aguarachal, pente, mamota, a bailar ahora Por igual hay gente, cocaína, mamá Arre Maza Cotipi Puti Arre Arrebatadora, dora, conmigo vas a acabar Con esas piernotas, caderotas y ese cuerpo excepcional Arrebatadora, dora, conmigo vas a acabar También me gusta cómo mueve la cintura de allá pa' acá y de allá pa' acá Arrebatadora, dora, conmigo vas a acabar Arrebatadora, dora, conmigo vas a acabar Conmigo vas a acabar Arrebatadora, dora, 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 conmigo vas a acabar Que no me puedo aguantar Con Codicua le bien vas a gozar Que no me puedo aguantar Y Chavo y Menoya Mulata te va a poner a gozar Que no me puedo aguantar Para que baile, para que goce a caramelao Que no me puedo aguantar Que baila, que baila lo bien que baila Que no me puedo aguantar Arre Arre, arre Vamos a coger un descanso y regresamos prontamente We're gonna take a little break and we'll be right back Arrebatadora, adora Conmigo vas a acabar Arrebatadora, adora Vente con Che Gue a bailar ahora Arrebatadora, adora Conmigo vas a acabar Con tu cuerpo y movimiento Feliz y dichoso me siento Arrebatadora, adora Conmigo vas a acabar Conmigo vas a acabar Y si no, te digo que me vas a arrebatar Arrebatadora, adora Arrebatadora, adora Conmigo vas a acabar Y yo no se lo que me pasa Y yo no se lo que me pasa Pero esa mulata mira Que me la llevo pa' casa Arrebatadora, adora Conmigo vas a acabar Arre, 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 arre Arre, arre Tocando salsa Pa' que lo gocen en el mundo entero Porque mi salsa, mi salsa Es la que manda Que viva la salsa